Once candidatos al Congreso, en representación de las organizaciones políticas que participan de estas elecciones, firmaron un compromiso político que establece prioridades a favor del desarrollo social de la región Piura. La iniciativa fue promovida por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Asumieron el compromiso que de llegar al Congreso de la República, impulsarán temas prioritarios para el desarrollo social de la región, entre ellos la reducción de la pobreza. Fue durante la firma del Pacto Político Congresal, una iniciativa impulsada desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales de Piura y el Colectivo por la Igualdad de Género. Aquí los candidatos al Congreso por Piura expusieron algunas de sus propuestas. Trabajar por nuestra sierra, la costa, que tanta falta hace que verdaderamente haya hombres y mujeres que luchen y se formen por el desarrollo de la vida. Un niño desnutrido es un niño sentenciado a la pobreza de por vida. Y así hay que trabajar más. Queremos cambiar el modelo económico. Otros candidatos al Congreso resaltan la necesidad de un cambio constitucional, pero también la lucha contra la corrupción. Sí consideramos que es necesario cambiar la Constitución porque necesitamos iniciar un proceso donde la fiscalización, el castigo a la corrupción y la moralización sean un eje que restablezca la confianza de nuestro pueblo. Entonces, si queremos reducir las brechas de inequidad en todo sentido, tenemos que trabajar fuertemente sobre lo que es la reforma constitucional del país. Es el momento de un cambio. Un cambio en donde la pobreza debe ser combatida frontalmente. Donde la corrupción que se ha inquistado en todas las entidades del Estado debe desaparecer. Por su parte, los promotores del pacto político congresal resaltaron la agenda denominada Compromiso por Piura 2016-2021, que considera temas como desarrollo humano, igualdad de oportunidades e inclusión social. Son cinco lineamientos que se han resumido en 21 prioridades y se han recogido de la problemática regional y ya lleguen a ser congresistas. Se tienen que poner la camiseta de Piura. Creo que deben un poco ya desprenderse del partido político porque están representando a nuestra región. A la convocatoria asistieron candidatos de 11 de las 16 agrupaciones políticas que participan de la campaña electoral. Llamó la atención la ausencia de los representantes del partido fujimorista.